Para ti, te lo hice, la repasión más romántica de mí, Ruz Maya. Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo. Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo. Si te gustó, dímelo, si me adoras, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Me despecias, dímelo, no me quieres, dímelo Te aborrezco, dímelo, no me quieres, dímelo Si me quieres, dímelo, y si no, también Para siempre, no sufrir, ni llorar por él Si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, dímelo Si te gustó, dímelo, si me adoras, dímelo Si te gustó, dímelo, si me adoras, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Me despecias, dímelo, no me quieres, dímelo Te aborrezco, dímelo, no me quieres, dímelo Para ti Para ti Rostroja Baila yo La 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 Y esta es tu canción Ángel Aníbal Rosado Luis Guillenita ¡Oye! ¡Revichirata! ¡Luz Maya!